Gracias por estar otra vez en Conexión. Me bendice compartirte en estos cinco minutos estas cosas especiales. Y hoy comenzamos la serie de estudio del Libro de los Salmos. Así que por un tiempo, por algunos días, estaremos trabajando con algunos de los Salmos que he seleccionado para compartirlos contigo. Y el título de hoy es, Cuando los gobernantes se equivocan. Impresionante el Salmo número 2, comenzamos ya con el segundo Salmo. ¿Por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Dice Dios. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla y los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y en contra de su ungido. ¿Por qué Dios hace una declaración como esa? No estoy hablando de una ideología política, no estoy hablando de un partido o de los partidos políticos, estoy hablando de una tendencia general en muchos lugares y en muchos países en los que los gobernantes están empezando a tomar decisiones, legislaciones y están llevando adelante cosas que parecen una abierta conspiración a lo que Dios manda. El lugar más seguro, más tranquilo, es cuando uno camina en la voluntad de Dios de acuerdo a Dios. Jesús dice que cuando nosotros caminamos con Él, Él hace prosperar nuestro camino y todo nos sale bien, porque lo estamos haciendo de acuerdo a la palabra. Dios nos dice que cuando caminamos en su perfecta voluntad, estamos pisando el terreno más bendecido que Él preparó para nosotros. Él no es alguien que está tratando de gobernarnos o de manejarnos, porque la marca de la relación de Dios con el hombre es el libre albedrío, es el tomar tus propias decisiones. Usted puede hacer lo que quiera, pero Dios le dice la mejor manera de caminar, la más segura, la más bendecida, es caminar en la voluntad de Dios. ¿Eso es manipulación? No, sino que Dios encontró cuál es tu mejor camino y lo sembró de bendiciones. Usted si quiere, camine por otro camino, pero no va a encontrar las bendiciones que significa caminar en la voluntad de Dios, porque usted va a pisar exactamente donde Dios preparó ese milagro, esa bendición y ese río para usted. Entonces, la Biblia nos enseña a que así como las personas viven prósperas y bendecidas cuando caminan de acuerdo a Dios, de la misma manera las naciones cuando caminan de acuerdo a la voluntad de Dios ven prosperidad como naciones. Hay naciones que nacieron bajo un enfoque totalmente del cielo, totalmente bíblico, totalmente en los principios de Dios y se volvieron por siglos las naciones más prósperas de la tierra. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los gobernantes se equivocan y pueden traer maldición a la tierra? No me refiero a equivocarse por cuestiones de ideología o de estilos de gobierno, porque Dios puede suplir todo eso. Lo que sí pone una marca que acarrea maldición para una nación entera es cuando no solamente pueden haber cometido errores, sino que comienzan a caminar abiertamente en contra de lo que Dios manda. Me impresiona cómo este Salmo lanza una advertencia en el versículo 10 y dice Ahora bien, ustedes, reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alegrense con temblor. El Señor les está hablando a aquellos que tienen lugares de decisión. Tal vez seas un legislador o seas, no sé, un concejal, un diputado o un senador. Tal vez seas un intendente, hasta tal vez sos un gobernador de una provincia. O tal vez estás gobernando una empresa o estás gobernando una familia. Lo que sea que tengas que hacer, te animo a que lo hagas de acuerdo a lo que Dios manda. Porque eso te va a traer bendición, te va a traer paz y va a bendecir a toda la gente que depende de vos y a las personas que te rodean. Caminemos con sabiduría, seamos sabios. Cada uno es responsable de lo que siembra, cada uno es responsable de las decisiones que toma. Y yo quiero bendecirte para que la sabiduría del cielo venga sobre vos y seas el mejor gerente, el mejor empresario, seas el mejor gobernante, el mejor legislador. No importa en qué área te toca, que seas el mejor padre de familia, que seas el mejor esposo. En todas estas áreas nosotros traemos bendición del cielo cuando somos sabios en nuestras decisiones. Señor, yo bendigo a esta persona que está conectada ahora y declaro bendición en su casa, en su vida y en su familia. En el nombre de Jesús pido que ese manto de sabiduría fresca, genuina, que trae paz, que trae prosperidad, que trae paz interior y paz con uno mismo, les permita caminar de acuerdo a tu voluntad y en paz con el cielo. Que el Señor te bendiga, eres un bendito de Dios.